Hola que tal amigos youtuberos, aquí es JuanmioNectosD, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos mejorado al personaje, lo que era su traje, su armadura y las armas que tenemos De las cuales son muy muy poderosas las armas que tenemos Y bueno, en torneo y en reto están en difícil ambos, estamos en 14 en reto y 18 en torneo El ermitaño sigue en imposible, porque lo vencimos nomás en el anterior creo En ascensión, bueno, podríamos entrar, pero no quiero perder mis últimas tarjetas, creo No puedes bloquear golpes, oh verdad, aún continúo, ¿no? Vamos a intentar una, aquí No puedes bloquear golpes enemigos durante este combate, ok Vamos a probar, vamos a probar, quién sabe que gane o no Tumbra contra el ninja este que se parece al afortunado, pero no es afortunado por suerte A ver, no te melajes por favor, no te melajes No, 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 la madre, ah, no puedo bloquear, verdad La madre No No Pinchi Vaya, para allá Bueno, ni nada Ah Eso Eso No Eso es, eso es No Muérete, muérete con el envenenamiento Bien Ja, ja, ja Saqué la miércoles Muy bien A ver, ahora tenemos esta posibilidad de sacar este tipo shuriken, entre comillas No sé, parece un shuriken, ¿no? Meio raro, bueno, tenemos la posibilidad, vamos a ver Vamos, vamos, que estoy cruzando los dedos de los pies también, a ver Vamos, vamos, shuriken, 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 shuriken la concha No, ya se pasó Bueno, moneditas Ya, pues, moneditas, aunque sea, bueno, vale, 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 vale Ok, ok, está bien, está bien, aunque sea, eso sí, sí, es mejor Muy bien, continuemos nomás Otra vez propaganda, shingas con la propaganda, no puedo creerlo Bueno, ya Lo bueno es que lo puedo cerrar inmediatamente Este está en descabellado, en la ascensión Y, ¿qué dice? Pierdes al sonar la campana O sea que si me salgo de la, del, del lugar, ¿no? Me puedo perder, así que Vamos a probar, vamos a probar Lo bueno es que no me gasta energía de pelea, así que vamos a ver Si sales de la zona designada durante este combate, contará como derrota Ok, ya sabemos Lo bueno es que ya me puedo defender Sombra contra ninja con espadas, así Porque tiene un aura de fuego, ¿no? Todos estos ninjas, pero bueno A ver Lo bueno es que me puede servir esto del envenenamiento Por abajo Espera, espera No Demonios No, 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 no Ya me votó Ah, ya me votó No, ataque Pinche ninja estúpida Pero bueno, ya Me gano inmunidad Bueno, un poquitito más ganado Pero ya Tu actuación no resulta convincente No me la creo Vuelve a intentarlo, por favor ¿Te queda alguna entrada? Eh, anímate, mi ingenioso amigo ¿Puedes conseguir las entradas en los duelos? Bueno, sí Obvio Pero está bloqueado Porque, bueno, ya lo sé Ni modo Bueno, tenemos aún tres tarjetitas Pero las voy a usar para otro gameplay preferible ¿No? Para otro video ya Así que vámonos de frente a mejor al torneo A ver cómo nos va ¿Y qué dice? Sombra contra pícaro Pícaro de graciao Con su... Con sus palos partidos A este le va a sacar la mugre Pobrecita Toma No No No, 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 no ¡Oh, por abajo! ¡Au! Ya me dio Mira, ayúdame, llego a un shuriken Me quito un huevo con el shuriken Mejor no ¡Uh! ¡Uh! Vamos, déjate querer, maldito ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien pegado! ¡Bien! Dos golpes ahí Uy, y otro más Ya se murió con el enemigo Se para y se muere Se para y se muere Está bien, está bien, ya me morí Vamos para abajo Toma rodilla Toma en la cara Bien, caracho Eso, eso Eso Ay, ¿en serio no le di? Toma Eso es Vamos, déjate pegar con el golpe fuerte A la verga Que no le di, en serio En el aire ni siquiera le di Eso es Eso es Un golpe más Adiós, amiguito Ay, no puede ser, me esquivó Ahora sí, chao Listo Pobre pícaro Valio virga Muy bien, muy bien Está bien, está bien Gané, gané, por supuesto Claro, sí, sí, claro Muy bien Ahora, oh, se puso en imposible a la mala Vamos al reto Nivel de arma 11 Mi arma es de 11 Así que vamos Sombra contra el culebrítico Otra vez Este, de gracia Pinche Ang Ya estás fregando Es un cruce de Ang Con God of War ¿No? Por el tatuaje Pero bueno Mira la que se salva Ven acá Ven acá ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Mira, mira Que llega mi arma Mira que llegó mi arma Nada compadre Nada por ustedes Ya perdiste No, no, no Me agarres Chingados Bueno, que se el veneno Le está Le está corrompiendo Au No me pegues Eso es En el aire Toma Muérete ya No, me encanta esta arma Siempre fue una de mis favoritas Yo la usaba mucho Cuando la Bueno, no fue esta Me acuerdo que había un evento de navidad Donde te daban unos bastones de caramelo Y era exactamente el estilo de esta arma ¿No? Pero Me encantaba Me encantaba por el hecho Que tenía harta distancia Y eso Eso me acuerdo Que lo jugaba Como les dije Hace dos años Así que bueno Si no sabían Que había esa arma Tipo bastones de caramelo Pues ya lo saben Era muy buena Es igualita a esta Que estoy usando Muy bien Perfecto Ya le gané Pobre culebra No sé Que la muere Pobrecito Muy bien No duraron nada Otra vez Propagando Por favor Yo lo cierro Lo cierro Ahí está Muy bien Torneo Imposible Reto acá Vamos a ver Que dice acá Hermitaño Bueno también sigue en imposible Así que Vámonos nomás Este el reto descabellado Sin yelmo ni armadura Que abuso Bueno a ver Tienes luchar sin yelmo ni armadura Zumbro contra la arpía A ver Pinche arpía Pinche arpía 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 Igual le voy a pegar Ah También no tiene armadura No tiene armadura O sea que me puede Sacar la mierda Que lo llamé Ya se murió Se murió No se murió Pero bájate Shingado Se muere con el segundo golpe Ya está Muerta Ahí Muy bien Primer round Primer round Todo fácil Está fácil Solo que Si me pega también Ella en constante Yo creo que puedo perder Ay ve Ya me tiré en la cabeza Un golpesazo Ahí para allá Pichi Águila Déjame Eso 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 No no Para atrás Para atrás Para atrás Uy 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 Vaya para el suelo Bien Toma patada Toma rodilla Eso Eso Bien 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 Un golpe para abajo Eso patada Para arriba Para arriba Muere maldita Ya está Estas armas Son muy muy fuertes Sinceramente Al lado de los cuchillitos Que tenía antes Obviamente Estarás muchísimo No fue Bueno A ver Sigo Sigo descabellado No puedo creerlo Esquiva misiles enemigos Se refiere Yo creo A las shuriken Son los que lanzan Si me cae uno Yo creo que me mata Bueno Ya pues Vamos a ver La cosa es que no me pegue Con eso Si no GG Espero agacharme A tiempo Ay Sombra contra montaña A ver Yo creo que puedo ganarle Yo creo que puedo ganarle Solo es esquivar Esas cosas Muy bien Bueno ya se está alejando ¿Ves? Para querer pegarme Con esa cosa Amare Muerto Ok Le quito muy fácil la vida La cuestión es que si me pega con una shuriken O kunai O lo que tenga Ya, ya fue A ver Eso es Cuidado, cuidado No Me metió el veible Me metió el veible Un pincho chistoso Eso es Eso es Ok Le hice ahí No Pero no le di Ah bueno Él se murió en venena Gane Ni siquiera llegó a terminar A caer al suelo Muy bien Ok Propana no Por favor Ya Listo, gracias Muy bien Está imposible ambos Ahora Sería Bien loco Intentarlo Creo que podemos Probar una supervivencia De paso que sea con monedas Vamos a probar ya Vamos a ver Hasta donde llego Espero llegar a los 10 Y ganarles a cada uno de los ninjas Muy bien Sombra contra 10 ninjas Nos tocó la chica esa Chatiras 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 Dios mío Perfect No me hizo nada Nada de nada Esto es todo Perfecto Perfectísimo Muy bien Este chistoso con su palo Vamos a ver si le gano No le di ¿En serio? No hizo eso Vaya que se me lajea un huevo acá No sé por qué Seguramente es el emulador Seguramente me está trolleando el emulador Por eso Bueno Sacamos la mugre Vamos al número 3 Round 3 A ver A ver chistoso A ver Eso Con revés Ya está Muerto Oye voy perfect A montón acá Vamos bien Estamos muy bien Round 4 Con sus nunchakos Esta niña Vamos a darle por abajo Eso es Golpes normales Patata madre Ya se patate A ver A ver PG A ver A ver Mira Mira Que no tengo nada Se murió Me lanzó Me lanzó Así Como que aire ¿No? Así Aire control A ver Vamos con la número 5 ¿Para qué te alejaste? ¿Ves? ¿Para qué te alejaste? Con shock todavía Pobrecito Todavía sin armas Sin nada Pobrecito Listo Perfect Otra vez Pues el anterior No dice perfect Porque bueno Me pegó ¿No? Pero igual Estamos siguiendo Con perfect Round 6 Ahí tiene sus Sus cuchillitos Sus cuchillos En este trajo Sí Pues obviamente Ya les estoy quitando Demasiada vida Eso es Au Toma Bien en la cara Y abajo Ya no le di Porque bueno Se demora Ya está No fue perfect Porque me pegó Un poquito ¿No? Un golpe Que me cubrí Pero bueno Round 7 En la anterior Llegué hasta round 7 Así que bueno Yo creo que ya lo paso De sobra Sí De sobra Esto demasiado Tranquilo Vaya pa' allá Vaya pa' allá Vaya pa' la verga Mi viejo Me parece que le había Ahí está Tu revés ahí Toma Demonio No Tranquilo Que no me No Eso Eso Ahora P Ahora que vas a hacer Ahora que vas a hacer Chao Adiós Me quedo parado Nomás Porque ya sé que se va a morir Round 8 A ver Este tiene sus tonfas Toma Miérgoles Pero envenenate Envenenate Compadre Es un chiste No Eso me pasa por hacer El golpe fuerte Bueno Llegué hasta el número 8 No Aumenté un nivel más Bueno Un nivel más Apenas 5 experiencias No mamera Que desgracia Bueno Perdimos energía Sería bueno Ver más de estas cosas Así que yo Voy a regresar En un ratito A ver si es que me sigue dando energía A ver Muy bien Y ya volví Conseguí 3 barritas de energía Y ahorita se va a rellenar una más En un minuto Así que bueno Vamos a continuar Yo creo Intentar Avanzar con esto Vamos a intentar Hacer una en imposible El torneo A ver si les gano Recuerden que antes Al principio De los videos Peleaban imposible Y no había problema Y yo creo que también No hay problema Pero Vamos a ver Depende Depende de mi habilidad A ver Toma un árbol Eso Pinchicamorrista Ya fuiste compadre No le di Para atrás Para atrás Para atrás Ok Va a lanzar algo Seguramente Típico de él Entonces yo Le pego con el golpe Lejos Le pego con golpe normal Le doy patadita Eso es Eso no debe haber hecho Pero bueno No Oh shit Para abajo Bien Envenenado Envenenado Eso es lo que necesito yo No Déjate embominar Puto Toma No sé por qué Se me lajea No sé Por qué Lo siento Medio lajeado Espero que Como digo En los gameplays No se note así Y disculpen las molestias Si se ve lajeado Ok Así que no No es culpa de mí Es culpa de la máquina No puedo tener Una máquina fuerte ahorita Au Como Dios Te di raspadita Ahí Oh shit Oh shit Mira todo lo que me quitó Eso es Eso es Uy 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 Eso Eso No 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 Cuidado 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 Eso Eso No 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 Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Uy No Pero si era mío El golpe Demonios Bueno ya Me ganó Me ganó en esta Tercera la vencida Vamos a ver Espero que sí Espero que sí Vamos Concentrado Concentrado Si se puede Si se puede La madre Pero Pégale No 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 Esa patada Me quitó un huevo Bueno Sí Obviamente Imposible Pues imposible Vamos a intentar Una vez más Una vez más Porque ya que tengo Energía de acá Así que bueno A ver Una vez más Una vez más Y con eso terminamos Pinchica morrista Me para ganando Siempre en los finales De los A ver Una vez más Eso es Bien Bien No Dios Ese golpe Tan cerquita Y me ha quitado Un huevo Vamos Vamos Esa esquivada De la shooting En que me metí Vamos Déjate querer Déjate querer Eso Eso No 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 Cuidado 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 No Pero párate Rápido Pinche idiota Pinche sombra Pende No Asumare Despacio Abajo Ya está A ver Y se me va la voz Se me va la voz Siempre Cada vez que grabo mucho Ok Vamos 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 Se le gano Se le gano Está fácil Se le quito harto Y lo bueno es que Lo envene ¿No? ¡Pumonio! Eso es Eso es Eso es No Pero pega Con patadas Shingado Pinche personaje Estúpido No No Atrás Uy Uy Qué suerte Oh Bien en el aire Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Uy Pa' atrás Pa' atrás No tan atrás Eso es Déjate querer Puto Ya se murió Se murió Listo Bien caracho Bien Posibilita lo imposible No mames Muy bien Muy bien Hasta golpeé mi micro Todavía de caso Hasta aquí lo voy a dejar Entonces Espero que les haya gustado Esta parte de Shadow Fight 2 Maldita propaganda Que me quiera parecer Pero no me parece De suerte Eh Bueno ya saben Si desean más De Shadow Fight 2 Recuerden Comentarlo Darle like Suscríbanse Si no están suscritos Compartan el video Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao